Muy buenas, tercer día del viaje Bueno, todavía es el segundo Pero voy a empezar hoy el vídeo Hoy hemos estado todo el día en el Cairo Podéis ver el vídeo Es el anterior vídeo Y hoy nos vamos a Kenia, Nairobi El aeropuerto del Cairo Entramos Caranchoa Y otro avión de noche Voy a pedir si podemos volar en primera clase Porque nos cambiaron el vuelo ayer Estamos aquí en el avión Esperando Estamos en Kenia, Nairobi Son las 4 de la mañana 14 grados Hace frío En Nairobi en el hotel Y ahora es de noche Pero nos vamos después al Masaimara Nairobi La capital de Kenia Ya tenemos simcarts Hemos comprado comida Y cambiado algo de dinero Y es increíble lo distinto Que es todo aquí La gente Los coches Las calles Las tiendas Mola Ahora nos vamos hacia El Masaimara El parque natural Hay mucha vigilancia Por la calle Y en todas las tiendas Y es súper tranquilo Todo La gente Es súper civilizada Y tranquila Y en todas las tiendas Muy bien Y encuentro Real un parque natural Y en todas las tiendas Tiendas Yвор En dirección Masai Mara. Primeros animales encontrados en Kenia, unos monos con el culo pelado. No, 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 no. Estamos justo en la puerta del parque natural de Masai Mara y hay un festival de Masai y está lleno. Este es nuestro hotel en el campamento Masai. Es con botas. Mirad la habitación por dentro, las camas, súper auténtico. Desde Nairobi hasta el Masai Mara National Park. Hay unas 5 horas en coche. No es una carretera, no está mal. Hay un poco de tráfico, pero ha estado bastante bien. Y mañana empezaremos nuestro primer safari por aquí. A ver qué tal. Y mirad, esto es el hotel. Y allí hay un mono. Y un perro. Nos han dicho que pueden haber gacelas y otros animales por aquí. Madre mía. Mientras no me salga un león. Mira, no sé si se ven los dos monos. Y aquí el idioma no es ningún problema. Todo el mundo habla inglés perfectamente. Y Swahili. Hemos entrado en una tienda para comprar comida para mañana durante el safari porque madre mía. Venimos menos preparados, no tenemos nada. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos. Mañana a las 6 empezamos el safari. Ya veremos. Hasta mañana. Adiós.